argentina es el tercer país con mayor judíos en el mundo y siempre dije sí porque hay gente que cree en otra cosa que no son solamente jesús y demás digamos porque cuando voy a brasil hay gente de otro color y bueno es decir bueno hay mucho más que eso no entonces ahí hay judíos hay musulmanes hay bueno miles de religiones miles de razas étnicas y quise medio curiosidad no siempre me pregunté por qué por qué y ahí surgió todo estas ganas este impulso de querer conocer distintas culturas probar distintas comidas ver cómo vive otra gente no esté bueno de ahí de ahí nació todo desde la curiosidad estás ahora en senegal arrancaste por latinoamérica américa del sur cuál fue el país o en donde te encontraste con algo que hasta el día de hoy te llamó mucho la atención bueno a ver arranqué por sudamérica esto es cierto algo que me ha llamado la atención a mí siempre me gustó mucho medio oriente y oriente por ser tan diferente a lo que es occidente porque nosotros como argentinos tenemos mucha influencia por ser un país digamos de inmigrantes tenemos mucha influencia los italianos españoles y demás entonces quizás estamos muy apegados a europa entonces salir un poco de ese contexto creo que medio oriente rompe un poco con eso este y hay cosas que se hacen todos se hace todo muy distintos desde cómo ir al baño de comer sentados es decir todo es diferente y fue uno de los lugares del mundo que que más me ha llamado la atención puedo nombrar uno de los países es irak es mi país favorito mira por todo lo que he vivido la hospitalidad de la gente la bondad de la gente lo mal que te hacen sentir por lo buenos que son ellos es decir yo pensaba yo esto por otra persona no lo haría siendo sincero pero lo conozco porque ellos hacen todo esto por mí si no me conocen bueno ahora sí ahora ya me conocen somos amigos y de hecho pienso volver a medio oriente en breve a visitar irak y los amigos que he hecho cuando cuando estuve allá mi última visita tremendo nico yo tengo una consulta y lo digo y lo pregunto con muchísimo respeto cómo haces para mantenerte económicamente o cómo sustentas ese viaje porque del otro lado hay un montón de chicos que quizás quieren ser como vos pero no se animan y esto puede servir de incentivo bueno a ver no hay problema preguntar esto no te preocupes que está todo bien me lo preguntan siempre y siempre lo que les cuento es lo siguiente trabajé muchas horas la pregunta es cuántas horas que es mucho claro bueno yo trabajaba 16 a 17 horas por día sin sábado y sin domingo durante muchos años entonces ahí está la respuesta pero así todo tampoco alcanza porque si no hace las cuentas 17 tampoco me da bueno desde el esfuerzo que hacía yo trabajaba en un banco de 9 a 18 después a la mañana antes de ir al banco repartía volantes en la puerta de la facultad cuando salí la facultad continuaba repartiendo volantes después hacía uber también así aparezcaba hacía como taxi no la aplicación después este además de eso daba clases de macroeconomía finanzas contabilidad y demás en la universidad los fines de semana daba entre 12 y 14 horas clases de tenis los sábados entre 12 y 14 y los domingos también entonces si uno suma la cantidad de horas en un momento de economía donde era un poco mejor tampoco mucho mejor era un poquito mejor que ahora bueno se podía juntar muchísimo dinero entre el banco las clases de tele y las clases particulares manejar arriba del coche vendía por internet electrodomésticos microondas pulseras venía un montón de cosas por internet cuestión laburaba todo el día no tenía vida para juntar un capital y yo soy licenciado en administración y especialicé en finanzas entonces todo ese capital no es que me gasto el ahorro ese capital funciona como un robot que trabaja en el mercado de capitales para darme un pedacito de miguita para que yo pueda pagar las cuentas todos los meses entonces hice los cálculos y que necesito x cantidad de dinero para que rinda x cantidad de interés por decirlo de una manera básica y clara no es tan simple pero y de esa manera poder pagar justamente es matemática es decir cuánto necesito para que rinda no sé tanto listo entonces laburé para juntar ese número así es simple pero no hay magia no hay que no hay no hay no hay nada acá no está bueno que lo digas porque mucha gente dice bueno si me largo y capaz que se largan con 2 pesos con 50 y cree que se van a volver rápidamente youtuber tiktoker o lo que sea subiendo sus vídeos y están ahí a la deriva bueno eso se da mucho no es que yo en mi caso a veces me dice che nicolás por el canal de youtube porque bueno yo los principios de mi viaje como toda empresa que tiene que tener una districción una misión digamos una explicación de qué es el sentido de esa empresa yo no soy una empresa soy nicolás entonces yo lo que me planteé fue bueno a ver nicolás cuál es el sentido de esto realmente viajar y conocer y yo tengo que parar a trabajar pase en el plan inicial se entiende o sea entonces digo trabajar lo que necesites el tiempo que necesites en buenos aires un tal lo que necesites armar este robot que te dé de comer y andate con eso porque ahí está el punto también con controlarse con los gastos armar una ingeniería de costos que pueda cubrirte todo esto no es que acá yo estudié en la universidad trabajé en banco como para poder armar siete ingeniería para este flujo de fondos entonces llevo trabajo estudio mucho esfuerzo y todo el mundo decía eso no es posible eso no se puede yo lo que les recomiendo a todos los que intentan hacer algo sea lo que sea que no se lo cuenten a nadie se lo guarden para ustedes porque todo el mundo siempre te va a decir que no se puede porque si te dice que no se puede porque ellos creen que no pueden no quiere decir que vos no puedas entonces a mí todo el mundo decía eso no se puede hacer por mí es de motivo para ir cerrando quiero saber qué te queda por recorrer y qué vas a hacer ese día porque me imagino que debe ser lo más lo más importante de esta travesía bueno mira qué me queda me queda corea el norte y sudán y qué voy a hacer después la verdad que es un futuro muy incierto principalmente voy a no lo sé el plan principal es estar en casa actualizarme con las series que no vi en netflix ver a mi viejo por un asadito y en ese orden voy invitan voy invíteme mándenme el corte después porque si siempre pido los cortes a la producción no no digo no digo ustedes pero a veces no me lo mandan para mí es un recuerdo muy importante bueno mando me lo por favor como te encontramos por ejemplo en instagram y te mandamos todo te arrobamos ahí es eso eso también otra y también me lo mandan en piste pues yo no puedo pasar a mi viejo viste que etcétera a mis amigos es arroba nico pascual y con q ok perfecto así esto te estamos siguiendo y vamos a mandarte el recorte y te esperamos acá en junico vamos chicos ahí nos vemos diciembre enero estoy por ahí